En otras cuestiones, hoy en el transcurso de la mañana la carretera Minatitlán-Cuatzacoalcos se ve interrumpida por un aparatoso accidente vehicular. Todo un caos vehicular y el retraso al cerrarse la circulación de la carretera transísmica Minatitlán-Cuatzacoalcos tramo Las Matas luego del despiste de dos vehículos, un trailer y una camioneta tornado, siendo el factor decisivo el exceso de velocidad con que transitaban las unidades. Y ya lo impactó por la parte posterior, debido a la falta de pasión para conducir y el exceso de velocidad. A pesar de lo aparatoso del accidente, afortunadamente no hubieron lesionados graves. ¿Hay personas lesionadas? No, nada más las del tornado, golpes leves nada más, pero no lesiones graves. Cabe mencionar que el conductor de la camioneta tornado era el único que se encontró en el lugar del accidente. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿A qué le hizo el trailer? ¿Lo sacó de la carretera? Sí, sí. No, pero ahorita aguanta. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Le ve con la persona? Todo bien, todo bien. ¿Sí? Sí, todo bien. ¿De dónde viene usted? De Quatza, pero. Ahorita, déjame ver. Ya, ya me voy.